Agradezco a Inés la invitación, agradezco también a mi amigo el doctor Alex Covarrubias que me da la oportunidad de comentar este texto que elaboró. Verdaderamente me siento honrado de compartir panel con Alma Rubí, con el magistrado Héctor Mercado y bueno, el placer es mío. Vamos a comentar este tema que ya mis compañeros ponentes pues han hecho notar la importancia de la inspección del trabajo y bueno, yo comparto sin duda las reflexiones de mis compañeros. Trataré de comentar la obra, el texto de nuestro amigo Alex Covarrubias. No sin mencionar que, bueno, pues el estudio y el trabajo que hace el doctor Alex es sumamente metódico, sumamente analítico. Yo los invito a que descarguen el texto, está disponible también ahí en el Facebook de la campaña Más Reformas, Mejor Trabajo. Pueden descargar el texto a todo el auditorio que nos está viendo. Los invito a que lo lean. El texto está súper bien documentado, el aparato crítico es excelente. Las obras con las cuales se apoya Alex para demostrar las hipótesis que están planteadas son de primera mano. Y bueno, a mí me parecía necesario señalar el rigor científico, el rigor académico con el que se hizo este texto y pues también agradecer este esfuerzo mayúsculo que hace Alex en proporcionarnos a todas las personas que de alguna u otra forma estamos involucrados con la materia laboral. Bueno, pues que nos proporcione un texto de esta calidad y a su vez con una sencillez y muy fácil de digerir, ¿no? Hay un sinnúmero, sin duda hay un sinnúmero de textos. Bueno, por no decir que... Son pocos los textos que hay en materia de inspección de trabajo. Sin embargo, los hay. Pero lo que quiero decir es que son textos complicados, son textos poco digeribles. Y bueno, este no es el caso del texto de nuestro amigo Alex Covarrubias. Sin embargo, hay rigor científico al respecto. Bueno, nuestro amigo Alex presenta el texto de inspección laboral partiendo de una hipótesis fundamental que es la necesidad de transformar la inspección laboral, ¿no? Sin duda se deja ver la necesidad de un rediseño de esta institución y nos da muchísimas razones de por qué es necesario realizarlo. Sostiene a lo largo del texto que no es rediseñar o hacer una institución más, un elefante blanco que ande por ahí, sino que hay sin duda una necesidad mayúscula. Y parte de otra hipótesis fundamental, ¿no? Que es la distancia que existe entre la normatividad laboral y la realidad laboral, ¿no? Esta distancia en la que transcurren estos dos... La ley y la realidad, bueno, pues se encuentra inmersa. Por ahí, pues ahí, él toma esta tesis de Graciela Benzuzán, ¿no? Y dice que la norma laboral mexicana es de alto costo, ¿no? Es alto costo de cumplimiento. Pero que el estado de derecho, la poca inviabilidad del cumplimiento que existe de la norma laboral, pues lo hace de bajo costo, ¿no? Entonces, es más asequible romper la norma laboral que cumplirla. En tanto que la expectativa de que te haga cumplir con la norma laboral la autoridad es muy baja, ¿no? Entonces, la apuesta, el riesgo por el que optan las empresas y los patrones, es por romper la normatividad laboral. Al fin que, muy poco probable es que me hagan hacerla cumplir, ¿no? Entonces, ahí es donde se inserta justamente la necesidad y la importancia de la inspección de trabajo. Nos menciona que son muy pocos los estudios que se realizan en materia laboral de la inspección de trabajo. A su vez, también las agendas legislativas han tomado distancia del tema de la inspección de trabajo, ¿no? Yo he tenido oportunidad un poco de estudiar el tema de la inspección de trabajo. Y bueno, si nosotros buscamos a lo largo de la historia legislativa, pues no vamos a encontrar ni siquiera una iniciativa que intente transformar la inspección de trabajo en México. Las iniciativas y las reformas que se han hecho a la Ley Federal del Trabajo en el capítulo de la inspección de trabajo no son reformas y modificaciones de fondo. Como nos decía Alma Rubí, han sido cuestiones muy marginales, ¿no? Y esto, sin duda, pasa por las agendas legislativas, pero también en la academia. En la academia tampoco hay un planteamiento serio respecto de tomar con rigor el tema de la inspección laboral. Entonces, este es un gran esfuerzo, no me canso de decirlo, este es un gran esfuerzo. Este documento, el que tenemos, nos plantea un camino para poder avanzar en la transformación de la inspección de trabajo. El documento también parte de explicar por qué tenemos la inspección de trabajo que tenemos, ¿no? La asocia justamente al modelo económico neoliberal que en México se instauró a partir de los años 80. Entonces, justamente este modelo económico es el que corresponde al tipo de inspección que ahora mismo tenemos, que justamente tenía como objetivo, tiene como objetivo la desregulación de las normas laborales. Y vuelvo otra vez al plano de las normas, el derecho laboral en las leyes y lo que sucede en la realidad. A mí me ha tocado compartir reflexiones con amigos colombianos, venezolanos, peruanos, españoles, sobre la materia laboral y, bueno, ellos han hecho estudios comparados de las normatividades laborales, ¿no? Y algo que también se destaca en el documento es que los mexicanos tenemos las mejores normas laborales, ¿no? Una estabilidad en el empleo plena, ¿no? Y indemnizaciones, pago de aguinaldo, participación en las utilidades por parte de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ¿no? Vacaciones. Tenemos un derecho de derechos colectivos, derecho de asociación, el derecho de huelga, el derecho a la contratación y la negociación colectiva. Entonces, estos amigos han hecho estudios comparados y comparan leyes, comparan normas, comparan nuestro artículo 123 constitucional, nuestra ley federal del trabajo, la comparan también con sus normas nacionales. Y bueno, su conclusión es, en México hay una excelente normatividad y una excelente tutela de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, su reflexión, puesto que no están en el entorno nacional, pues, dista mucho de la conclusión a la que han llegado. En la realidad, las normas laborales en México no se cumplen, ¿no? Y esta es la tarea fundamental de la inspección de trabajo. Y la desregulación que comenta Alex en el estudio, pues, ha sido justamente en la realidad. Y a causa de las políticas neoliberales que se han adoptado en el país. Y bueno, esto ha correspondido justamente a la inspección de trabajo. También nos señala en el estudio que el reglamento general de inspección y aplicación de sanciones, reglamentario justamente de este capítulo de la ley federal del trabajo, tampoco corresponde al espíritu actual, digamos, a la esencia política de este nuevo gobierno. Y entonces urge la necesidad de tener un reglamento de inspección que corresponda a los retos y a las metas que se ha impuesto este nuevo gobierno. Bueno, nos describe perfectamente este modelo de inspección, justamente tomando elementos teóricos. Por eso les decía que es de mucho rigor científico este trabajo. Tomando los elementos teóricos sobre los modelos de inspección, el modelo pedagógico y el modelo fiscalista, ¿no? Y nos dice, el modelo mexicano es un modelo mixto. Que discurre entre enseñar a los empresarios, a las empresas, a los patrones a cumplir la norma laboral. Y por otra parte, es fiscalizador porque también impone sanciones, pero fiscalizador en último momento, como última instancia, como último recurso, ¿no? Entonces ahí también ustedes pueden encontrar una descripción muy clara de cómo es la inspección de trabajo actual. El estudio también ofrece datos duros y contundentes sobre la necesidad de fortalecer la inspección. Entre otros temas, destaca tres. Entonces, el déficit de los recursos humanos, el déficit de los elementos materiales o recursos materiales y el déficit de los recursos de información. Los recursos humanos, estamos, bueno, vamos a intentar, por cuanto al régimen de los recursos humanos, justamente, habla de los inspectores, que no tenemos inspectores capacitados. Los inspectores ganan entre nueve mil y doce mil pesos, ¿no? Y entonces, bueno, pues son sujetos a que puedan ser corrompidos. Y, bueno, pues ahí ya se rompe el objeto de la inspección laboral. Tampoco tenemos recursos materiales, las inspecciones, como ya lo decía el magistrado Mercado, pues son sumamente complejas en algunas industrias. Tampoco se cuenta las inspecciones locales y federal con un recurso materiales sobre laboratorios, instrumentos técnicos para realizar de manera adecuada. Y entonces queda simplemente creer en estos mecanismos de autocumplimiento o creer en estas empresas que hacen la función de certificar a las empresas, porque, pues no hay ningún elemento para corroborar. Por último, y en el cual yo quisiera hacer énfasis, son los déficits de información. La inspección de trabajo hace inspecciones que simplemente son aleatorias, son inspecciones que no tienen, llegan con ningún elemento previo para realizarla. Y, bueno, pues no hay un compartimiento de esta información, de cuántas industrias, de cuántos trabajadores, todo este diagnóstico necesario justamente para focalizar la inspección. Por último, yo quisiera, digamos, en este sentido de las propuestas que hace nuestro amigo Alex en el documento, en el texto, yo quisiera hablar sobre la importancia del rediseño de la inspección laboral. La inspección laboral no tiene un fundamento constitucional. La inspección laboral dice, y digamos de donde parte, es de la fracción 31 del apartado A del 123, que dice que las autoridades federales están encargadas de la aplicación de las normas de trabajo, del 123 de la ley federal del trabajo. Sin embargo, pienso que debiera de existir justamente por ahí una modificación legal para justamente hablar de vigilar el cumplimiento de no solamente la Constitución y el artículo 123 y la ley federal del trabajo, sino toda la normatividad laboral, incluyendo las normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo, los convenios internacionales de trabajo, los acuerdos y el sinnúmero de normas en materia laboral. necesitamos rediseñar la inspección laboral y crear una instancia que elabore estudios y diagnósticos acerca de la situación de las relaciones obrero patronales en todo el país, tomando en cuenta sectores, cadenas de producción, regiones, diferenciando entre las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí vuelve el déficit de información. Necesitamos elaborar estos estudios para conocer la situación laboral del país. Después, necesitamos orientar la inspección a los problemas y fenómenos que transgreden los derechos de las personas trabajadoras, en especial los referentes, trabajo forzoso, infantil y discriminación y violencia laboral. Entonces, si no tenemos datos, si no tenemos diagnósticos, no podemos orientar los programas de inspección para abatir las verdaderas problemáticas y fenómenos que transgreden a los derechos de los trabajadores. Se necesita determinar los planes y programas de inspección generales, focalizados por sectores, cadenas de producción, regiones y diferenciando las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, no es lo mismo el tipo de inspección que se le pretende hacer a una micro y a una pequeña empresa que la inspección que se le va a realizar a una empresa transnacional. Hay que partir de los parámetros de cumplimiento, tal vez en estas micro, pequeñas y medianas empresas, tal vez el modelo pedagógico de enseñarles a hacer cumplir las normas laborales, de formalizar el trabajo, sea ese el modelo que debemos de adoptar. Sí, Ángel, ya voy a concluir. Y necesita la inspección darle seguimiento a las sanciones impuestas a los empleadores por el incumplimiento de la normatividad laboral. Necesita la inspección laboral, la formación, capacitación, certificación continua de los inspectores de trabajo y, sobre todo, una reorganización de la inspección federal y local. Necesita, no puede estar la inspección local a cargo de los gobiernos estatales o de la Ciudad de México y, por otra parte, la inspección laboral. Debe de existir una coordinación nacional de estas inspecciones para que los planes y programas planteados desde la coordinación sean los mismos que se lleven a cabo en el ámbito de competencia federal, así como en los ámbitos de competencia local de las entidades federativas y de la Ciudad de México. Y, bueno, pues, a mí me gustaría seguir comentando este tema, me apasiona, me gusta mucho. Y, bueno, pues, hasta ahí concluyo mi participación. Agradezco a Alex y lo felicito.